No te atreves a mirarme así No ser tan bello y sin no sonreír Mío, hoy serás mío, papi Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del pasé Mío, hoy serás mío, Dios mío Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llamar a por tu intento de hombre Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo, se acostumbra mi calor Entrégate, mi prisionero La emoción espera y ya no puedo más de amor Música 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 de ayer y no era nada mismo de ayer de ayer de ayer Delirio y Кор complexos de ayer del ejemplo que son de ayer en particular Gracias por ver el video.